Ahora queremos contarles que hayan un cuerpo desmembrado en un saco en un canal del noroeste de Guayaquil mientras que en Mapasingue moradores alertaron de la presencia de un cuerpo encuelto en el interior de una funda. La policía busca determinar las identidades de estas personas, así como las motivaciones de ambos crímenes. El macabro hallazgo se registró en el sector conocido como la Carolina de la cooperativa Sergio Toral II al noroeste de Guayaquil cuando unas personas se percataron y avisaron al ECU 911. Posteriormente llegaron patrulleros de la Policía Nacional para acercarse al canal donde aparentemente se encontraron restos de un hombre en un saco de yute. El coronel Oscar Orellana, jefe subrogante del distrito Nueva Prosperina, indicó que aún se desconoce la identidad del oxiso. Al momento está el personal de criminalística verificando, estamos esperando las unidades especiales del Guirigüe para hacer la extracción inclusive de un saco que posiblemente tenga partes de un cuerpo humano. Los restos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para que se lleven a cabo los procedimientos de rigor. Pero no fue el único caso, ya que a la medianoche de este sábado, en el sector de Mapasingue Este, apareció el cadáver de un hombre en una bolsa negra. Al parecer le dispararon en el sitio y lo dejaron abandonado. La policía también estuvo presente para recolectar indicios que les permitan esclarecer el caso. Informo, Adriana Peralta. ¡Gracias!